¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén increíblemente bien el día de hoy. ¡Amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un unboxing. No sé por qué viene todo en tres paquetes. Si no estoy mal, eran nada más como siete cositas. Pero vean, no sé. ¿Les parece? Vamos a empezar con el unboxing. Ustedes ya vieron en el título, es de Shein. La verdad, estoy muy emocionada por ver que parece una almohada, oigan. Ya ni siquiera recuerdo qué rayos fue lo que pedí. Algo que les tengo que decir es que hagan sus compras pronto. O sea, si viene una temporada alta de envíos de paquetes y esas cosas, tomen sus precauciones. Esto lo pedí empezando talla 2XL. Si no estoy mal, todo últimamente lo he pedido así. Porque como ya les había contado, subí un poquito de peso. Entonces prefiero mil veces que esto me quede grande y arreglarlo si me lo quedo. No sé qué sea, no sé si es pijama. ¿Saben? Como una de estas cosas, batita. Se ve muy calientita. Y eso es lo más importante. Como les digo, es literal peluche. O sea, está súper, súper, súper suave. Siento que va a ser de mis mejores amigos cuando llegue el frío, frío, frío. Siento que esto también es como una cosa gigante nada más. Vamos a abrir. Vamos a abrir primero los chiquitos porque siento más intriga por esto. ¿Qué es esto? Mini cropsito. Me gusta el estilo. Esto es como transparentosito. La telita siento que está a gustito. Está muy bonito. O sea, vean. Ya veremos qué tal me queda. Esto de acá, oigan. Son dos piezas. ¿Qué? Tres. ¿Qué es esto? Esto es un top. Me voy a sentir como de la familia peluche con esto. Esto se amarra atrás. También es 2XL. Y luego este es un pantalón. Vean. Y este es así como una bata, vean. Una bata. Y delante lo pones encima. Esto lo tengo que usar un día que esté casi nevando aquí. Ustedes ya lo estarán viendo. Esto ya se siente más pesadito. Vamos a ver qué viene aquí. Veamos. Lo primero que saco por aquí. Chan, chan, chan. Creo que es un vestido. Miren. Es como si fuera como tejidito. Pero no se siente súper caliente. Esto me gusta. Y la parte de abajito, pues, es así. Siento que este con algún cinturoncito que marque la cintura se va a ver mejor. Me imagino que también lo pedí en 2XL. Porque les digo que me aloqué y todo lo he pedido en 2XL. ¡Ah, no! Esto lo pedí en 1XL. Pero bueno, ustedes ya lo estarán viendo. Me gusta la tela bastante. Porque está... No está hiper mega que te asas. ¿Sabes? Simplemente está a gusto. Next. Por aquí... ¡Uh! ¡Ah, me encanta! ¡Me encanta! Es un chorfal. Siento también que con las botas blancas se verían bonitas. Yo estoy traumada con mis botas blancas. Me gusta un montón. Siento que se ve muy como elegantiosa. ¡Ay, me encanta! Me encanta la calidad, ¿eh? Se siente pesadita. Después tenemos esto. Que creo que de esto sí me acuerdo. Era un vestido. Últimamente estoy obsesionada con este tipo de vestidos. Pedí en 1XL. Es que la tela es súper bonita. Vean este color, por favor. ¡Qué cosa más hermosa! Siento que es bastante favorecedor. Pues es como midi. ¿Saben? Es larguito. ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Último! ¿A poco ya es el último? ¡Esto! Veamos. Ok. Es un vestido. La pedí en 2XL. Me gusta mucho. Y me gusta porque si hace como frillito, fresquito. Pues te pones el saquito, vean. Que me encanta. Me gusta mucho la tela. O sea, está como cubridora, pero al mismo tiempo está a gusto. Está muy padre. La calidad está muy cool y todo. Me gusta el estilo y así. Y como siempre ya lo saben, siempre se los digo, en la cajita de descripción encuentran cada cosita que les puse el enlace. Ya saben, todo, todo, todo lo pueden encontrar aquí abajito. Como les dije, tomen sus precauciones de que si van a ser pedidos, pues para que los lleguen antes a lo mejor para Navidad o no sé lo que vayan a pedir, siempre háganlo mucho antes, porque en estas fechas esto se aloca. Así que nada, también recuerden que les dejo mi código de descuento aquí abajito. Y síganme en mis demás redes sociales, porque por allá intento estar un poquito más activa. Síganme por allá. Ya saben que los quiero muchísimo. Mil gracias por estar aquí. Y nos vemos pronto en el siguiente video, ¿ok? Bye.